Nos encontramos en esta mañana en el SEC, bueno, en un momento lindo, así que queremos que la directora y quienes la acompañan nos cuenten hoy el por qué estamos aquí en este lugar. Buenos días, estamos acá en el Centro Educativo Complementario 801 para hacer cierre de la jornada del receso de vacaciones de invierno y van a mostrar un poco las actividades que se hicieron durante esta semana. Bueno, quiero que me cuenten, por ejemplo, cuántos niños son los que están en esta institución y, bueno, un poco lo que han trabajado, ¿no? Bien, el SEC tiene una matrícula aproximada de 220 alumnos. En este momento están participando de las actividades o participaron de las actividades durante el receso aproximadamente 20 alumnos, teniendo en cuenta, bueno, este contexto, ¿no?, de la concurrencia en subgrupos y demás, se realizaron dos proyectos, la semana pasada se realizó un proyecto que tenía que ver con juegos y regalos, el cierre de ese proyecto se hizo el viernes pasado y en el día de hoy, como comentaba Analia, se hace el cierre de esta semana. Bueno, la verdad que impresionante porque estamos en un receso y así todos están trabajando muchísimo, siempre, bueno, aquí Gladys nos dice, ¿no?, que esto es un receso pero que aquí se trabaja igual como en tantas otras instituciones educativas, bueno, Gladys, acompañando, obviamente, como autoridad. Sí, otra vez con ustedes. Como decíamos hoy en la escuela especial, el receso es para los niños y los docentes seguimos trabajando en cuestiones, bueno, en este caso, edilicias de protocolo, de cuidado, de sanitización y propuestas que tienen que ver con lo lúdico, decíamos hoy, con los juegos, pero que se relacionan con la enseñanza también. En este caso, los chicos van a trabajar con, te van a mostrar una fábula, ¿cierto? Ahí tenemos la liebre y la tortuga, se llama, y bueno, ya están preparados, tienen muchas ganas y como ven, hay un ambiente como festivo. Absolutamente, bueno, nos encanta esto, me encanta ver a los chicos allí como muy entusiasmados y aparte una decoración, impresionante, han trabajado muchísimo. Fue una semana de mucho trabajo, producción de ellos mismos, mientras fueron trabajando la historia, como decía Gladys, la fábula, el relato en sí, fueron armando todo lo que ustedes van a ver hoy. Ok, bueno, los vamos a dejar entonces para que puedan iniciar con esta fábula. Bueno, tienen muchas ganas, así que los pueden ver. Bueno, ahora Mara, obviamente, y Agostina, quiero que me cuenten un poquito de detalles de lo que han trabajado los chicos en esta fábula y que los vemos muy entusiasmados. Buen día. Bueno, trabajaron la fábula de la liebre y la tortuga y durante toda la semana tuvieron distintas actividades, distintos niveles, los de jardín hicieron sus tareas y todos trabajamos en conjunto a la vez porque unimos todos los trabajos. hicieron muchos trabajitos que después ustedes lo van a poder ver, hicieron los personajes principales de la fábula y bueno, y como cierre de este proyecto, de esta semana, realizaron que van a hacer la representación. Y Agost ahora te va a comentar. A ver, Agost, contame un poquito. Bueno, buen día. Hola, hoy les vamos a presentar la fábula de la liebre y la tortuga. Pero van a hacer entonces todos los niveles y todas las edades, ¿verdad? Sí. Muy bien, Agostina, gracias, felicitaciones. Gracias. A ver, quiero que me cuenten un poquito los chicos porque ustedes son los protagonistas, así que quiero que me digan, a ver, ¿nombre? Alma. Alma, contame, vos viniste al SEC en las vacaciones de invierno, ¿te gustó venir? Sí. ¿Y trabajaste mucho? Sí, más o menos, siempre trabajaba acá. Ok, y contame, ¿de qué estás disfrazada hoy? De un flamenco. Flamenco, flamenco, muy bien. A ver, ¿nombre? Alma. Alma, contame, ¿de qué estás disfrazada? Sí. Ardilla, muy bien. Contame, vos viniste acá al SEC en las vacaciones, ¿te gustó venir? Sí, a mí me gusta venir. Ok, ¿y trabajaste mucho? Sí. Muy bien, muy bien. A ver, acá, ¿nombre? Natalí. Bueno, Natalí también, viniste al SEC también y hoy estás participando de una fábula. Sí. Exacto. Bueno, contame, ¿de qué es tu máscara? De una jirafa. Muy bien, muy bien. Acá tenemos una que es hiper pequeñita. Bueno, a ver, ¿nombre? Amanda. Amanda, bueno, Amanda, contame, ¿te gustó venir al SEC? Sí. ¿Y venís con muchos chicos? Ajá. Y contame, ¿te acordás de qué es tu máscara? De una tortuga. Una tortuga. Muy bien, Amanda, muchas gracias. A ver, ¿nombre por acá? Zoe. Zoe, contame, ¿de qué es tu máscara? De un mono. Ok. ¿Y cuántos años tenés, Zoe? Nueve. Nueve años. ¿Venís siempre al SEC? Sí. ¿Y te gusta estar acá? ¿Te gusta jugar acá? Sí. ¿Te hacen trabajar mucho? No tanto. Muy bien, muy bien. A ver, ¿nombre? Jeremías. Jeremías, contame también, ¿cuál es tu participación en esta historia, en esta fábula? Yo participo leyendo el cuento y contando la fábula, de qué se trataba. ¿Sabes que tenés un papel bastante protagónico? Sí. Bueno, Jeremías, ¿cuántos años tenés y si te gusta venir al SEC? Tengo 12 y sí, me gusta. Vine durante las vacaciones, arranqué hace poquito, apenas arrancaron las vacaciones. Fue la primera vez que vengo. Y sí, estuvo muy bueno, hicimos muchas cosas, como por ejemplo estas tortugas. Bueno, han trabajado muchísimo. Sí. Bueno, muy bien, felicitaciones, muchas gracias. La agradecí. Chao, chao. La señora Sorra dio la señal de salida, la niebre salió corriendo y la tortuga quedó muy alta. La niebre, al ver, que se había alejado mucho de la tortuga, se fue a descansar en un árbol y se quedó dormido. La tortuga aprovechó y seguía alejándose, alejado mucho de la tortuga, se paró dentro de acá. La tortuga aprovechó y seguía pasito a pasito sin parar. Se fue acercando a la meta. Acá ganó. El final es que se despierta, miró hacia atrás, llegó a la meta, pero no sirvió de nada. Porque la noche había llegado a no. ¡Gracias!